Hemos venido planteando que se trata de falta de la implementación del acuerdo de manera integral, dado que hay una deficiente implementación del acuerdo de paz suscrito y las medidas que no se han ejecutado en cuanto tiene que ver la reforma rural integral con perspectiva democrática, un déficit en los temas de apertura y participación política, la ineficiencia en los planes y garantías de seguridad, diríamos, de subordinación de la política sobre drogas y cultivos de uso político a la guerra antidrogas de la DEA y eso ha desajustado en los territorios, en lo que tenía que ver con el PENIS, los obstáculos para la vigencia e implementación de la JEP y las diversas estrategias del partido de gobierno para el desmonte, la desatención, además, a lo que tiene que ver con la reparación a las víctimas y en especial todo el fenómeno de la restitución de tierra que hoy siguen activos los ejércitos anti-restitución, el incumplimiento de los programas de reincorporación política y social de los excombatientes manifiesto en el déficit de la asignación de los recursos para la implementación del acuerdo de paz. Es decir, lo que se está demostrando es una incapacidad estatal para hacer presencia tanto política, económica, social y de seguridad en las regiones más afectadas por el conflicto, en donde se suponía que la paz iba a permitir la reincorporación de la institucionalidad del Estado en esos territorios abandonados, pero hoy encontramos que no hay un control efectivo y ese es tal vez el diagnóstico que se expresa no solamente en Ituango, en Santa Lucía, donde otros actores armados llegaron y se repite el ciclo, diríamos, desde la visión de lo que ha constituido el Estado en Colombia y es una presencia armada, pero que tampoco permite el monopolio de las armas que fue lo que estableció el acuerdo. Cuando nosotros hacemos la dejación de las armas es con el objetivo que el monopolio de las armas se garantice por parte del Estado en estas regiones y se quita de manera institucional. Entonces, para construir aquí hace falta... ¿Qué pasó en Ituango? ¿Qué pasó en Ituango, precisamente? ¿Pero en Ituango qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Actores armados entraron quiénes? Actores armados de todos los, diríamos, de todas las circunstancias del territorio y el Estado no ha sido capaz de, de manera conjunta, hacer presencia y cubrir esos territorios desde el inicio. Entonces, hoy prácticamente estamos ante un desplazamiento forzado, así el gobierno nos esté acompañando. Con el doctor Staffer estamos hablando dos o tres veces al día, pero eso es como un funcionario que está aportando. Pero la responsabilidad del Estado aquí fracasa porque no le garantiza a sus ciudadanos la permanencia en su territorio. Por eso esto se trata de un desplazamiento forzado en el que el Estado está quedando en entredicho y eso implica que tengamos que hacer los ajustes institucionales para, en la construcción de paz, poder generar la esperanza en cuanto a poder garantizar todos los derechos a los ciudadanos en Colombia, que es lo que se trató en el acuerdo de paz. Eso es en concreto lo que nos ha pasado.